Música Señoras y señores procuradores, señores, comparezco ante estas Cortes para solicitar su confianza y con ella ser investido presidente de la Junta de Castilla y León. A tal fin, hoy les quiero presentar el programa de gobierno que me propongo impulsar en esta novena legislatura autonómica que ahora está comenzando. Estas Cortes representan al pueblo de Castilla y León, el mismo que el pasado 24 de mayo ha decidido que esta sea una Cámara muy renovada en 50 de sus 84 miembros, con más grupos parlamentarios, cinco que integran procuradores de hasta seis formaciones políticas distintas y con un equilibrio de fuerzas diferente en el que ningún grupo ha alcanzado la mayoría absoluta. Como fuerza más votada y que cuenta justo con la mitad de todos los procuradores, corresponde al Grupo Popular la responsabilidad de presentar hoy a este candidato para la formación de gobierno. Un deber que asumo con humildad, compromiso y agradecimiento, desde mi sólida convicción de que es muy hermoso trabajar en la política por los intereses de tu tierra y de tus paisanos. Nuestra voluntad es poner en marcha un programa con claras prioridades que puedan ser compartidas por todos. Progreso, material y social, calidad de vida y calidad democrática en Castilla y León. Se trata de construir un contexto de confianza y estabilidad políticas, valores tan necesarios y de hacerlo más que nunca a través del diálogo y el acuerdo. Diálogo y acuerdo son una cultura y una práctica muy arraigadas en nuestra vida institucional, social y política. Ahí está el diálogo social de nuestra comunidad y su demostrada capacidad para alcanzar eficaces acuerdos sobre los que hemos sustentado muchas de las políticas sociales, económicas y de empleo que se han impulsado en Castilla y León durante los últimos años. Y también debemos recordar el diálogo político con el que hemos venido desarrollando conjuntamente las normas básicas de nuestro proyecto autonómico desde 1983 o el que nos permitió que hasta un tercio de las leyes aprobadas en estas Cortes en la legislatura pasada lo fueran al menos con el consenso de los dos principales grupos de la Cámara. Un consenso que también propició pactos tan importantes como el dirigido a diseñar una nueva y más moderna ordenación de nuestro territorio. Tengo por seguro que en el nuevo escenario surgido tras el 24 de mayo, los castellanos y leoneses que han decidido que quien gobierne lo haga sin mayoría absoluta, nos exigen que intensifiquemos estas vías del diálogo y de la búsqueda de acuerdos. Un esfuerzo para el que desde este primer momento me ofrezco a todos los grupos parlamentarios, sin ninguna exclusión o reserva, con el máximo respeto institucional, político y personal que todos me merecen, independientemente de nuestras mayores o menores coincidencias ideológicas o programáticas. Y en todo caso, con la disposición de quien es consciente, como yo, de que en este nuevo tiempo político sigue teniendo mucho que aprender y mejorar. Quiero que el próximo gobierno de la comunidad se mantenga siempre dentro del espacio político de la centralidad y la moderación, gobernando con todos y para todos, escuchando tanto más que hablando, pues solo esa es la comunicación verdadera, pisando la calle y cerca de la gente y situando como norte el servicio a los intereses generales de la sociedad, siempre por encima de los particulares y privados, por muy legítimos que estos sean. Para ello creo que vamos a necesitar más que nunca grandes dosis de realismo, de rigor y de integración. Realismo para reconocer y tener muy presentes los grandes problemas y retos a los que Castilla y León tienen que enfrentarse. Pero también para contar con todas las fortalezas y posibilidades. Pues para las tareas de buen gobierno una visión exclusivamente negativa es casi, casi tan inútil como un optimismo insensato. Rigor para conocer, estudiar y debatir las causas y consecuencias de cada reto o problema y para no improvisar o frivolizar con las soluciones para hacerlos frente. E integración para sumar y multiplicar y no para dividir o restar. Sin que olvidemos nunca ninguno de nosotros que, como acertadamente afirma nuestro estatuto de autonomía, cada uno de los procuradores de esta Cámara representamos a la totalidad del pueblo de Castilla y León. Este debate de investidura se celebra en un momento en el que coinciden la preocupación y ocupación por los durísimos efectos que hoy sigue teniendo entre nosotros la crisis económica y social que hemos sufrido desde 2008 y la esperanza de unos datos y previsiones que nos hablan de una recuperación cierta, pero que todavía no es en absoluto percibida por muchas de las personas y familias a las que aquella crisis alcanzó más de lleno. Tenemos muy presente que la segunda recesión de la crisis, iniciada en España en el último tercio de 2011 y prolongada hasta 2013, golpeó muy fuerte a nuestra comunidad, provocando sobre todo un importantísimo aumento del desempleo que afecta aún hoy a casi 200.000 paisanos nuestros. A lo largo de estos años los poderes públicos hemos tenido que adoptar no pocas medidas duras, difíciles, restrictivas, impopulares, incluso contrarias a aquellas que habíamos comprometido. Se trataba de evitar nada más y nada menos la quiebra de las cuentas públicas y con ella unas consecuencias sociales aún más terribles. Somos muy conscientes de que la gravedad de la crisis y la dureza de las medidas necesarias para enfrentarse a ella han repercutido de una forma directa en numerosas áreas de la vida de las personas, familias, empresas, trabajadores, pensionistas, empleados públicos, asociaciones y entidades públicas. Hay que reconocer siempre con agradecimiento que han sido muchos los esfuerzos y sacrificios que la sociedad ha realizado, está realizando. Y a ellos hay que atribuir fundamentalmente todas las mejoras que se puedan estar logrando. Por eso hay que decir también que aquellos esfuerzos y sacrificios no han sido baldíos, sino que han servido para mantener en estos años tan difíciles los servicios públicos esenciales con alta calidad comparativa, para que nuestros pueblos grandes o pequeños conserven hoy su identidad y sigan prestando sus servicios y para asentar las bases de una recuperación que se inició muy tímidamente a finales de 2013, que se afianzó después en 2014 ya con cifras positivas de crecimiento y que continúa con firmeza en la actualidad en un contexto sin embargo no exento de incertidumbres como esta misma semana estamos comprobando. De esta manera, después de que nuestra economía creciera en 2014 un 1,4% del PIB, nuestro todavía vigente escenario presupuestario estima para 2015 ya un crecimiento del 2,1%, que muchos indicadores señalan va a ser superado por la realidad. De hecho, la contabilidad regional del primer trimestre registró un crecimiento interanual del PIB de Castilla y León del 2,6% y las previsiones más recientes, como por ejemplo las de Funcas, apuntan incluso un crecimiento mayor. Pero sin duda lo más importante de esta evolución es que poco a poco, poco a poco, se va trasladando también a la imprescindible creación de empleo. Esta misma mañana hemos conocido los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al pasado mes de junio. Conforme a los mismos, cabe destacar cómo en el último año Castilla y León ha reducido en 25.615 su número de parados, casi un 12%, porcentaje mejor que la media de España, lo que ha beneficiado además a todos los grupos de edad, a todos los sectores de actividad y a todas las provincias de la comunidad. La cifra de 193.004 parados registrados sigue siendo, sin duda alguna, un dato pésimo, un dato muy malo, aunque supone descender por primera vez desde el lejano mes de octubre de 2011 del listón de 200.000 parados, que llegó a ser, recordémoslo, de 250.000 en febrero de 2013. Por su parte, los 24.076 afiliados más que en junio de 2014 suponen que cada día del último año nuestra comunidad ha sido capaz ya de crear 66 nuevos puestos de trabajo, lo que también refleja una tendencia positiva y esperanzadora. Ahora bien, estas cifras macro son, sin duda, un aliciente, pero no pueden hacernos olvidar lo mucho que falta por delante que es en lo que debemos concentrarnos. Las personas en paro, aunque desciendan, llevan en muchos casos largo tiempo en esta situación, lo que determina la pérdida de prestaciones y, por lo tanto, un problema mayor. Muchos de los empleos que se crean no tienen la calidad y duración deseables y no hacen posible asentar sobre ellos un proyecto de vida personal y familiar. Y es cierto también que entre nosotros se dan no pocas dramáticas situaciones de carencia social que tenemos la obligación de atender. Para luchar contra todas estas dificultades reales, nuestra responsabilidad es reafirmar esa tendencia a la recuperación que también es real, consolidarla y extenderla para que acabe notándose en el día a día de todas las familias y personas y no cometer la gran equivocación de ponerla en peligro. En paralelo a esta evolución de la situación económica y social, los últimos años han conformado un sentimiento ciudadano cada vez mayor de disgusto y desafección hacia la política y los políticos. Y una creciente exigencia social, por supuesto, de rechazo y tolerancia cero frente a cualquier caso de corrupción política o económica, desviación de poder o discreccionalidad pública, pero también de la necesidad de mejorar la calidad de nuestro trabajo público para hacerlo más austero, cercano y eficiente. En este sentido, el resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas en España expresa, sin duda alguna, un deseo y un mandato de cambio en el fondo y en las formas que todos los responsables y grupos políticos debemos atender con urgencia y que nos afecta de un modo especial a quienes, después de tanto tiempo en las instituciones, hemos perdido ahora una parte importante de la confianza que hasta este momento se había venido depositando en nosotros. Aquel sentimiento ciudadano que hoy, recordémoslo, nos valora socialmente como un problema y esta exigencia de que mejoremos nuestro trabajo solo tienen dos salidas posibles, la de la regeneración del sistema o la de su ruptura. No tengo ninguna duda de que debemos optar por la regeneración. Respetando las reglas democráticas también a la hora de reformarlas, buscando en la primacía de la ley, en el Estado de Derecho y en el respeto a la justicia las mejores respuestas para construir una sociedad más libre y más justa, insistiendo en la aplicación práctica de los principios de austeridad, eficiencia, participación ciudadana y transparencia, fortaleciendo los mecanismos de prevención y control que eviten la repetición de conductas inmorales y deshonestas y siendo firmes y contundentes en el reproche a quienes incurran en ellas con su separación de la vida pública y la restitución del daño causado. Por todas estas razones y antes de abordar las tres grandes prioridades políticas del programa de gobierno para el que hoy solicito la confianza de esta Cámara, quiero detenerme antes en un compromiso, que en este nuevo tiempo es más que nunca un compromiso previo a todos los demás y que el mensaje de las urnas nos obliga a situar en este primer lugar. Es el de la mejora de la calidad de la política. Señorías, ya desde el inicio de la pasada legislatura pusimos en marcha en Castilla y León iniciativas directamente vinculadas con las nuevas exigencias sociales en materia de calidad y regeneración democrática. Y así impulsamos entre las grandes áreas de nuestro trabajo la de gobierno abierto y transparencia. Como consecuencia de ello hoy contamos con un modelo de gobierno abierto de fácil acceso que aporta una información muy completa sobre el gobierno de la comunidad, ofrece un amplio conjunto de datos abiertos y dispone de un portal de participación que permite a cuantas personas lo deseen conocer y realizar aportaciones a los proyectos de leyes, decretos, planes y programas que elabora la Junta. La Organización de Referencia en estas materias Transparencia Internacional nos ha otorgado en su último informe una nota de diez, tan solo compartida por otras dos comunidades. Por su parte, nuestra Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, aprobada hace solo unos meses, además de otorgar a la participación rango de derecho, establece para nuestra Administración y para nuestro sector público exigencias adicionales a las de la legislación estatal. Pero hoy estamos obligados a avanzar aún más en esta dirección y hacerlo, además, en todos los niveles. Por ello, lo primero que quiero plantear a todos los grupos parlamentarios es la oferta de un gran pacto que nos permita promover y avanzar desde el máximo consenso en una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entiendo debería centrarse sobre todo en tres objetivos principales. El primero, blindar avances sociales, incorporando a nuestro estatuto el compromiso de un suelo de gasto social que sería equivalente al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta, y dando también rango normativo y garantía de estabilidad tanto al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León como a nuestra red de protección a las personas y familias. El segundo, fortalecer el papel de las entidades locales para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad. Y el tercero, incorporar precisamente al Estatuto nuevas exigencias en materia de calidad democrática, abordando aspectos tales como la limitación de mandatos de los responsables políticos y de sus aforamientos, la limitación del número de posibles consejeros de la Junta, la adecuación del número de procuradores de las Cortes, la incompatibilidad de estos con la condición de alcalde de municipios mayores de 20.000 habitantes, el establecimiento de medidas para excluir de sus responsabilidades a todo cargo político al que se le abra juicio oral por un delito de corrupción o el avance hacia fórmulas legales que garanticen una mayor vinculación entre electores y representantes políticos. Junto con esta iniciativa estatutaria, otra herramienta esencial en materia de calidad democrática es la reforma del reglamento de las Cortes, para la que también es necesario un amplio acuerdo entre los grupos de la Cámara que ofrezco buscar desde este mismo momento. Se trataría, en primer lugar, de una reforma inmediata de la actual regulación de la Mesa de las Cortes, para sustituirla por otra más equilibrada y ajustada a la nueva realidad de nuestro Parlamento, de manera que garantice la presencia en la Mesa a todos los grupos que, por contar con el número de procuradores necesario para ello, hayan formado grupo parlamentario propio. Y, en segundo lugar, de una reforma más amplia y detenida que, entre otros aspectos, introdujera medidas dirigidas a, uno, regular el ejercicio del derecho de acceso a la información ante las Cortes en el marco del principio de transparencia. Dos, favorecer la difusión de todas las sesiones del Pleno y comisiones, salvo las declaradas secretas, a través de emisiones abiertas y en directo en la web de las Cortes. Tres, aumentar la transparencia sobre la situación patrimonial de los procuradores, tanto al inicio como durante y al final de su mandato. Cuatro, simplificar y racionalizar los procedimientos para el ejercicio de las funciones de control. Cinco, ampliar el calendario parlamentario a los meses de enero y julio en los términos que se establezcan. Seis, crear una comisión de peticiones y participación ciudadana. Siete, facilitar que los promotores de las iniciativas legislativas populares puedan presentar y defender sus propuestas ante las Cortes, lo que exigirá, a su vez, la reforma de la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular. Y ocho, crear una oficina para el ciudadano en cada uno de los grupos parlamentarios. En ningún caso es este un elenco cerrado, sino abierto a la negociación con los grupos, con los que también queremos alcanzar un acuerdo en la mesa de las Cortes que permita seguir publicando las declaraciones de bienes y de rentas de todos los cargos electos. Además de estas reformas del Estatuto y del Reglamento de las Cortes, entendemos que nuevas normas deben también impulsar una mayor cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos y un mayor control de su actividad, así como favorecer que contemos con una sociedad cada vez más inclusiva y participativa. A tal fin, uno, regularemos por ley el ejercicio del alto cargo de la Administración autonómica, incluyendo a los altos directivos del sector público e incorporando un código de austeridad y buenas prácticas para todos ellos. Dos, modificaremos la ley de gobierno para limitar a ocho años el tiempo máximo de desempeño de la responsabilidad de consejero en un mismo departamento, así como para que, con carácter periódico, los consejos de dirección de las consejerías se celebren fuera de su sede ordinaria, recorriendo el territorio de la comunidad y reservando un tiempo para recoger propuestas y sugerencias de los ciudadanos y de las organizaciones sociales. Tres, impulsaremos las modificaciones normativas necesarias para someter a los entes públicos de derecho privado a los mismos controles previstos para la Administración general de la comunidad. Cuatro, endureceremos los requisitos para la creación de nuevos entes, reduciremos los cargos directivos de las empresas públicas y continuaremos con el proceso de reestructuración del sector público autonómico. Cinco, estableceremos la obligación de consultar, siempre que sea posible, un mínimo de tres ofertas para los contratos menores de la Administración que superen una determinada cuantía, así como la obligación de justificar mediante un informe técnico la opción elegida. Seis, introduciremos en el sistema educativo los contenidos éticos y de valores necesarios, teniendo en cuenta que la defensa de la honestidad y de la transparencia en la vida social y en la política y la lucha contra la corrupción han de ser esfuerzos asumidos y compartidos por toda la sociedad. Siete, estudiaremos la posibilidad de realizar consultas públicas en temas de interés general, utilizando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación. Ocho, remitiremos a estas Cortes un proyecto de reforma de la ley del voluntariado para fomentar la participación de voluntarios en las diferentes áreas de actividad, incluyendo, por ejemplo, el voluntariado de protección civil y nueve, finalmente, como parte también de una mayor calidad democrática, asumimos el compromiso de presentar un proyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo que contemplará la creación de un comisionado para ellas, regulará un régimen de reconocimientos, el derecho de asistencia jurídica y el apoyo a su movimiento asociativo. Junto a la anterior batería de cambios normativos, vamos a impulsar una mejora del portal de gobierno abierto de la Junta, para que, además de sus contenidos actuales y otros que puedan incorporarse, incluya la publicación en el mismo de, uno, el programa de gobierno, su evolución anual y la evaluación de su grado de cumplimiento y resultados. Dos, la información estadística necesaria para valorar la calidad y el grado de cumplimiento de objetivos de los servicios públicos autonómicos. Tres, las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría y fiscalización de los órganos externos de control. Cuatro, además de seguir publicando toda la información ya disponible hoy en el portal en materia de contratos de la Administración, importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores, identidad del adjudicatario, etcétera, antes de finalizar este año daremos publicidad también a los contratos menores. Y cinco, la rendición de cuentas regulares sobre ejecución del presupuesto, el cual publicaremos además en formato de datos abiertos. A estos compromisos cabe agregar asimismo una serie de objetivos de mejora de la Administración. Una Administración comprometida, como digo, con la austeridad, la eficacia, la transparencia y la participación, que extienda los procedimientos electrónicos y consolide la interoperabilidad, que promueva la relación con la ciudadanía por medio de dispositivos móviles y que impulse una simplificación administrativa de tercera generación a través de un nuevo programa de reducción de cargas administrativas, de plazos y de mejora de procedimientos, que estará disponible en el primer trimestre de 2016. Finalmente, añadir que todo ello, lo mismo que el resto del programa de gobierno que he comenzado a presentarles, debe llevarse a cabo en un contexto favorecedor del diálogo, por lo que la Junta seguirá impulsando el diálogo social como valor, principio y fortaleza de las políticas públicas en materia social, económica y de empleo. Nos comprometemos a reforzar los mecanismos de evaluación y seguimiento de los acuerdos firmados y a redefinir normativamente si existe para ello consenso entre todos los miembros del Consejo de Diálogo Social, el alcance y los grandes ámbitos de análisis y de negociación. Por otro lado, remitiremos a esta Cámara un proyecto de ley del diálogo civil, que estará dirigido a mejorar la participación de la sociedad civil organizada en las principales competencias de la comunidad, como detallaré más adelante. Y reitero también que el diálogo político será la guía principal en el desarrollo de todos los asuntos. Diálogo, ya he dicho, con todos los grupos de la Cámara, sin excluir a ninguno, como es obligado en una institución que sirve precisamente para el encuentro, para que todos hablemos, para atender puentes, para trabajar conjuntamente, para acercar posturas entre unos y otros en la búsqueda de las mejores soluciones y para alcanzar relevantes acuerdos, como los recién firmados con Ciudadanos, que quiero ahora agradecer en materia de regeneración democrática y para la investidura y la gobernabilidad de Castilla y León y que, desde luego, forman ya parte de este programa de gobierno.